Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Como una flor con tanto amor Me diste tú y se marchitó Me marchó y yo sé verte Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón Pero sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor con tanto amor Ay, me diste tú Se marchitó Me marchó y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor con tanto amor Ay, me diste tú Se marchitó Me marchó y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele